El federalismo me puede dar a hablar. Después de escuchar el mensaje que dio el señor presidente el día domingo, la verdad que es lapidario para el federalismo. ¿Hay relación, gobernador de Formosa, con la nación, con el presidente? Mire, yo no soy el ejemplo, porque no estoy en la lista de los dialoguistas. No, pero digo si hablan entre usted y el presidente. El presidente no habla con nadie. ¿Cómo es la relación entre los gobernadores del norte grande? ¿Cómo? La relación entre gobernadores del norte grande. Entiendo. La relación entre gobernadores del norte grande. Excelente. Y somos de distintos partidos políticos y siempre nos llevamos muy bien. ¿Cómo nos llevamos bien ahora? Ahora ustedes vieron que somos todos. A nosotros nos interesan las causas. No anteponemos otra cuestión que sea partidaria, porque si no, no podemos lograr nunca la unidad. ¿Qué pensó el presupuesto, gobernador, presentado por la nación? Y bueno, todavía estoy estudiando porque es un presupuesto que es lamentable para el federalismo. ¿Cuáles son los puntos que a Formosa le interesa trabajar con los demás gobernadores del litoral? ¿Cómo? ¿Cuáles son los puntos que le interesa a Formosa trabajar? ¿Y cómo no me va a interesar si el gobernador solamente se equivocó? El Pilcomayo no existe más. Es el río Paraguay el que desemboca en el río Paraná. Por eso es que nosotros, acá en la altura de Isla del Cerrito, ¿no es cierto? El Chaco y para con la zona de Nebucú que es Paraguay. Bueno, enfrente de ahí tenemos un lugar tan lindo que es de corriente. ¿El presidente dijo que los gobernadores tienen que hacer un ajuste? ¿Cómo? ¿El presidente dijo que los gobernadores tienen que hacer un ajuste? No, el que tiene que hacer un ajuste es él. Él se tiene que hacer un ajuste, él como persona. ¿En qué áreas quiere trabajar Formosa junto con sus otros pares acá, otros gobernadores? ¿Cómo? ¿Formosa en qué área quiere trabajar junto con los gobernadores o trabaja junto con los gobernadores? Mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí el tema más importante que tenemos es la soberanía sobre nuestra hidrovía. Sobre nuestra hidrovía va más al 75% de nuestra riqueza. Y nosotros la vemos pasar. ¿Entiendes? Acá hay que pensar de una flota fluvial, hay que pensar de una flota marítima. Si no, estamos en el horno. Gracias, gobernador.